Santiago Matías revela en el programa Política que al colega Ramón Tolentino, organismos de inteligencia le habían dicho que ya estaban tras su cabeza. Y esto, para ser honesto con ustedes, yo no me lo esperaba en la República Dominicana del siglo XXI. Yo pensaba que los tiempos de Orlando Martínez, de Narciso, habían quedado atrás. A lo sumo, a un comunicador se le puede amedrentar. Recordemos el impase que se dio, por ejemplo, entre Marino Zapete y un exfuncionario en el gobierno de Hipólito Mejía, que el asunto se fue a lo físico. Y cosas en ese estilo, aunque hay que decir que Nuria Piera y Alicia Ortega andan con unos, andan con, o sea, un cuerpo de seguridad enorme. Ahora bien, si Ramón Tolentino está en peligro, cosa que lamento sobremanera porque uno también es comunicador, uno es colega, uno tiene que verse en la piel del otro y no quedarse inerte o indiferente por el simple hecho de que no te está tocando a ti. No, no funciona así. Si hoy le toca a Ramón Tolentino, mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros. Ahora bien, hay que decir que Santiago Matías no es la persona más indicada para comunicar que a un comunicador que pertenece a su grupo mediático le está ocurriendo algo de gravedad a un nivel tal que su vida peligra. Porque ese es el mismo, Santiago Matías, que pone a DJ Topo a decir que él, a lo foque, tiene acceso a los celulares de todos sus colegas. Porque esos mismos organismos de inteligencia, esos mismos organismos de inteligencia trabajan con a lo foque. Eso es algo muy grave, eso es algo muy delicado. No es Santiago Matías la persona más indicada para decir eso, algo tan serio, porque la percepción cada vez más creciente en torno a la imagen de Santiago es que él es capaz de decir cualquier cosa con tal de llamar la atención. Entonces, señalamientos tan serios como este que él hace, corren el riesgo entonces de ponerse en entredicho. Ahora bien, si Ramón Tolentino está en peligro, o sea, su vida como tal, hay algo que tenemos que concluir al vuelo. No es solo su vida la que está en peligro, sino también la del informante que durante todo este tiempo le ha estado pasando información privilegiada a él. Porque Ramón Tolentino no se inventó esto. Ramón Tolentino no se lo soñó. A Ramón Tolentino una fuente le pasó o le está pasando la información. Y esa fuente no es una fuente del bajo mundo. Primero porque Tolentino no tiene conexión, porque no, digamos, no trabaja con ese sector. Y lo segundo es, ¿qué gana alguien del bajo mundo pasándole ese tipo de información a Ramón Tolentino en caso de que así fuese? No gana nada. Entonces, quien le está pasando la información a Ramón Tolentino es evidente que es alguien que pertenece a esa investigación. Es evidente que es alguien de la Policía Nacional o en su defecto del Ministerio Público. Pero yo sospecho que es más bien alguien de la Policía Nacional. Entonces, ya no es solo la vida de Ramón Tolentino la que corre peligro, sino también la desinformante. Porque la misma ecuación que trae como resultado sacar del camino a Ramón Tolentino, viene por las mismas premisas que guiar a preocuparse por saber quién es el informante, quién es el garganta profunda, quién es la persona que está pasando la información y la misma correrá también la misma suerte. Así que si en los próximos días, Dios no lo quiera, nos enteramos del repentino deceso violento de un oficial de la Policía, sobre todo del Departamento de Investigación, uno tendrá toda la razón del mundo para sospechar que ese era el informante de Ramón Tolentino. A Tolentino hay que reconocerle el mérito de tener las gónadas para ir adelante con en este caso. No sólo por la policía en sí, porque el propio General Teng sabe que en la policía no todo está en orden, a pesar de que supuestamente es el cuerpo al cual se le delega la responsabilidad social de poner las cosas en orden. Entonces, no sólo es la policía la que se está echando de enemiga, la buena y la mala, porque la mala actúan a la defensiva y la parte buena de la policía se coge la demanda para sí. Y ya Tolentino le cae mal entonces a ambas acciones. Pero también está el tema de la banda o de las bandas, porque cualquier persona de esa banda que aún no ha sacado cabeza, pues se siente en temor de que lo mencionen más adelante. Otras bandas que han hecho negocios con esa, no sé cuál, pues ya tienen razón de sobra a estar a la defensiva y saben que la investigación de esta los puede conducir a ellos. No son pocos los problemas que se echa arriba Ramón Tolentino. Me hubiera gustado que ese anuncio lo hubiese hecho otra persona, por lo que dije antes. Cada vez, digamos, la gente de clase media descree un poco de cuando a los poques se cogen las cosas en serio. Claro, quizás eso pueda cambiar en el futuro. Pero un anuncio de esa naturaleza en boca de una persona que tanta chercha y tantos falsos dramas le ha dado a este país, a mucha gente no le resulta creíble, aunque lamentablemente sea cierto. Y digo lamentablemente porque no es cómodo revivir los fantasmas de narcisazo, los fantasmas de Orlando Martínez y de otras figuras que vieron sus vidas comprometidas. Entonces, lo que yo digo, no sólo se trata de Ramón Tolentino. Aquí hay otra persona que también corre peligro y es el informante que ha mantenido todo este tiempo a Ramón Tolentino, dando primicias, porque eso que le está diciendo, eso que le está informando, eso no se lo inventó, no se lo soñó Ramón Tolentino. Es una fuente privilegiada y esa fuente viene de la Policía Nacional. Hay un video circulando en las redes sociales en el cual se ve a agentes de la Policía Nacional entrar a un liceo y buscar en la mochila de los estudiantes. Algo simplemente indignante. Es visible o usted puede concluir que la policía lo que está buscando en esas mochilas es sustancia ilícita. Porque también es cierto que los niños de manera ingenua son utilizados como mula y eso pudiera justificar el accionar de la Policía Nacional. Ahora bien, cuando usted cae en cuenta de que la policía tiene información de todos los puntos de República Dominicana, recordemos que el último censo, el único dato que se ha recopilado con certeza hasta ahora es el de que en República Dominicana hay treinta y nueve mil puntos de venta de aquello. Primera plana del listín diario. Pregúntese a razón de que existe un interés en saber cuántos puntos de venta de sustancia ilícita hay en el país. Bueno, la respuesta es que simplemente lo están fiscalizando. No me refiero a que están pagando impuestos, no, sino que los están procesando en términos socioeconómicos y se está estudiando el impacto de eso en la economía y no se está viendo como algo moralmente reprochable, sino simplemente como una forma de microempleo informal. Abramos los ojos. Que ese dato de que en el país tenemos treinta y nueve mil puntos operando. No es un dato que le nace a alguien, digamos, por simple curiosidad precisar cuántos son. No, se quiere saber cuántos son porque hay un asunto económico detrás de eso. Entonces, en esa misma línea, la policía sabe quiénes son todos los que están involucrados en ese negocio de la venta de sustancias. Se sabe en el DNCD, se sabe en el DICRIM, se sabe en la que desmantelaron hace poco internamente en la policía que supuestamente estaba a cargo de eso o que estaba a cargo de, digamos, enfrentar eso. Todos lo saben. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de revisar la mochila de los estudiantes buscando una mula. La única necesidad que hay, tomando en cuenta el riesgo que se corrió al hacer eso, es que se está buscando un cargamento que no llegó. Un cargamento que no se distribuyó en función de lo acordado. Y que pasó por abajo y se está determinando cómo lo colaron o cómo lo están colando más bien. Esa es la explicación que le doy yo a algo que al vuelo llamaría la atención. Alguien se corrió, digamos, esa chanza. Alguien corrió con ese riesgo porque indudablemente que el general Teich no fue y le dio para allá. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar una mercancía que no llegó o que no se distribuyó como tal. No es verdad que un general, un coronel, el que sea, el que esté detrás de eso, se va a correr esa chanza, ese riesgo. No. Ahí se estaba detrás de algo, un cargamento, para decirlo más claro, que no se entregó. Esa es la explicación que le veo yo a algo repudiable, que además la cera y ultraja el símbolo de la enseñanza. Ahora mismo el ministro de educación debería estar, como se dice en buen dominicano, pidiéndole una explicación a la Policía Nacional de eso. Pero además, hay que ver si el director de ese plantel le dio permiso a la policía para que hiciera eso, para que entrara allí a buscar en la mochila de los estudiantes. Pero más aún, no pensamos, no estamos calculando el trauma que pudo generar eso en varios estudiantes. No todos, pero sí en varios. Las escuelas y los colegios deberían ser simplemente lo que son hoy día. La interacción de fuerzas del orden con nuestros estudiantes, como que si nuestros oficiales tuviesen formación psicológica para eso, cuando ya a todas luces se ve que tienen muchas serias deficiencias para comunicarse con su congénere, con su coetáneo, va a tener la habilidad emocional para comunicarse con un niño. Yo creo que no. No pueden venirme a mí con el tema de que estaban buscando una mula. No, 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 porque la policía sabe dónde están cada uno de esos 39 mil puntos. Si estaban buscando algo, fue algo que no se entregó. Así de simple. Hace más o menos un mes, dos meses, fue tema tendencia las piedras que se lanzaban desde los elevados, sobre todo el que está en la esquina de la 27 con Máximo Gómez. Ayer pasé por ahí y me encontré con algo que me agradó bastante y es algo que yo pudiera tipificar como una solución insólita, pero efectiva, genial, brillante y eficiente para impedir que los enajenados mentales, así como cualquier persona que quiere hacer lo mal hecho a altas horas de la noche lanzando piedras para que las personas choquen y luego ellos bajar a robarle. ¿No? En ambos casos, ya sea el loco o enajenado mental o ya sea la persona que lo que quiere es robar. Adivinen qué hicieron, señores. Adivinen cómo se va a prevenir esto en lo delante. No sé a quién se le ocurrió, no sé si en el ayuntamiento, no sé dónde, se le ocurrió llenar eso de cactus. Sí, señores. La pared queda justo a la parte del túnel, más bien, porque la gente sube, digamos, en esa especie de esplanada que funciona como elevado, se pone ahí y tira la piedra. Pero han llenado eso de cactus. De manera que a usted le es imposible apostarse sobre la pared y lanzar la piedra. Su pena no quede inmediatamente pues lacerado por el contacto de las espinas de los cactus con su cuerpo. Llenaron eso de extremo a extremo de cactus. Yo pasé por ahí, no pude tirar la foto lamentablemente, pero fue para mí muy grato, fue muy placentero. Me parece una idea ingeniosa, brillante para impedir que por un lado desaprensivos y por el otro enajenados mentales afecten la vida o la comprometan de personas que están trabajando, de personas que están en cosas de bien. Como ese joven que en el elevado o desde la esplanada que da hacia el túnel de la Núñez, creo que con privada, privada, entre privada y Núñez, en la 27, ese joven corrió la peor de la suerte. Apenas y pudo estacionarse. Las pocas energías de vida que le quedaban le permitieron mantener el control del vehículo, estacionarse y decirnos adiós. Esa a mí, yo no, obviamente no tenía por qué conocer a esa persona. Ese muchacho bastante joven, me parece que tenía menos de 30 años y ver el impacto que hizo en el vidrio, esa piedra, por así decir. Eso te indigna, te causa impotencia y también te hace sentir miedo al andar en las calles. Pero ayer yo voy, cruzo por ahí y me encuentro a eso lleno de cactus. Es evidente que esos cactus están ahí para impedir que se acerquen y lancen las piedras. Es una forma ingeniosa, brillante, de solucionar un problema. Ahora lo que queda, ya esto lo hicieron en ese, ahora lo que queda es que llenen todo eso de cactus. Todas las esplanadas de todos los túneles, llénenla de cactus para impedir en efecto que se puedan lanzar las benditas piedras. Eso está muy bien. Quise comentar esto porque, caramba, dentro de tantas malas cosas, es una buena noticia. No deja de ser lamentable que llegue después de que el candado se haya, digamos, después que no hayan robado, pero en honor a la verdad también hay que decir que nadie esperaba que un loco, aunque a un loco, se la cogiera con lanzar piedras desde esas esplanadas. Enhorabuena y repito, lo que queda es llenar todas esas esplanadas de cactus para impedir que nadie se acerque ahí, sobre todo aquellos que tienen muy malas intenciones. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias por ver el video.